Javier Ponce es psicólogo, es escritor, y bueno, también es muy buen cantante, lo he escuchado cantar también unos boleros, así que en otro momento no sé cantar, de repente acá una canción diabólica, aquí está Don Diablo a mi costado también para... ¿Cómo estás Javier? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me echaré un metal uno de estos momentos para alabar a Satán. Por supuesto, ¿no? O de repente hacemos al revés, ¿no? Para ver si se escuchan estos mensajes. Ah, de todas maneras, un bolero de amor de esos que canta Gisela Guedes, le damos la vuelta al revés y no sale así los cuerpos. Exacto, el mensaje. Bueno, Javier, una primera consulta respecto a lo que escuchábamos al inicio de esta nota introductoria de los exorcismos, ¿no? La idea de los espíritus y de los demonios existen en diferentes culturas, en diferentes zonas geográficas y en diferentes tiempos, ¿no? O sea, es una constante que existe, ¿no? La pregunta sería es, ¿por qué, digamos, tantas culturas coinciden en creer en estas entidades demoníacas, no? ¿Hay algún factor biológico que nos predispone de pronto a inventar o crear o generar estas ideas? Mira, hay una cosa biológica en la que voy a caer después. Entonces, lo primero que sucede cuando los homínidos comienzan a juntarse es que necesitan generar un contrato social para no agredirse. Sucede desde los simios. Entonces, hay un contrato social implícito. Yo no te mato para que no me mates tú. Tú no matas a mis crías, yo tampoco mato a las tuyas. Y a partir de ese momento hay una convivencia, pero hasta un límite de unidades de personas, más allá de las cuales hay necesidad de generar estas ficciones, que son los mitos. Todas las culturas generan mitos de convivencia. Y el mito de convivencia, que es lo bueno y lo malo, está anclado básicamente en dos mitos que son iniciales y posteriores. ¿De dónde venimos? Que son los mitos de creación. Venimos de la Pachamama, hemos bajado del cerro no sé cuánto, no se creó Dios, Adán y Eva. Todas las culturas tienen sus mitos de origen, que hay un dios o venimos del maíz, y hay un mito de destino. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Nos vamos al Nirvana, reencarnamos, nos vamos al cielo, al infierno, regresamos al Ukupacha o lo que quieras. Ahora, lo importante es cómo administro yo esos mitos para mi convivencia. Entonces, tengo que generar automáticamente una moral que decida, o una ética que defina qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Y a partir de eso se articula lo bueno que se administra desde el poder y lo malo a lo que nos oponemos. Y se comienza a generar ahí las primeras religiones, las primeras administraciones del poder sobre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué? Porque lo malo cohesiona, el enemigo en común nos hace que nosotros nos unamos. Y casi todas las religiones han patologizado el sexo. ¿Por qué? Porque el sexo, las hormonas nos secuestran y nos llenan de deseo y son incontrolables. Entonces, como son incontrolables, yo no puedo dictaminarlas a partir de una moral y decir que esto no lo hagas. Entonces, defino automáticamente por eso que se ha patologizado siempre el sexo. Entonces, por eso es que sí hay un componente biológico en lo que se ha llamado mal negativo. Ahora, en las culturas anteriores al monoteísmo, o sea, antes de la aparición del dios judío que es único, los dioses eran a imagen y semejanza del humano. Entonces, los dioses podían tener características humanas de desorden, de vicio, de sexualidad. Los dioses bajaban y tenían sexo con los humanos y podíamos emborracharnos en nombre de un dios. Entonces, eran dioses mucho más divertidos, obviamente. Entonces, no había necesidad de generar un diablo como personaje principal. Porque los dioses ya tenían en los cuales representar nuestras partes negativas, si quieres. Pero a partir de la creación del dios único, bueno, así como el virus y el antivirus, es automáticamente necesario crear su oposición. Y esa oposición es Satanás, que tienta al humano y contra el cual nos unimos para luchar. Y eso comienza con el judaísmo. Antes, el budismo, fíjate tú que los demonios o las partes negativas son consideradas partes de nosotros mismos. Y ellos hacen unos ritos con tambores, con cantos, incluso les echan cerveza a los demonios para que sean amigos de uno mismo y para que todas esas partes negativas que tenemos actúen a nuestro favor. A mí me divierte mucho eso de echarle cerveza a los demonios. O sea, se podría decir que la idea del dios bueno y el demonio malo es una invención más reciente. Digamos, antes, como tú mencionas, era mucho más diversificada la bondad y la maldad. Y había ambas cualidades en esta idea de los dioses, ¿no? Ni siquiera en la cultura andina, por ejemplo, el sahra o el supay son totalmente negativos. Son parte de las fiestas, se les invita a las fiestas, se les baila, se les emborracha. Entonces, son parte de la convivencia. Representan las partes que no queremos de nosotros mismos, que nos invitan al desorden, pero que también son parte de la vida cotidiana, ¿no? El exorcismo, que es el acto en el cual tú expulsas al demonio de un lugar o de una persona, comienza y es casi monopolio de las tres religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. En esas tres se practican los exorcismos. Incluso, por ejemplo, acá en el Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí lo tengo, define el exorcismo como cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo, que una persona u objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraídas de su dominio. Y se habla de persona porque cuando una persona está poseída por el demonio, es posesión, y cuando una caza un objeto se habla de infestación, ¿no? Se hacen exorcismos casa a casa y se hacen exorcismos a personas. Ahora que hablamos de exorcismos, vamos a ver uno de los primeros casos de exorcismo registrados en nuestra historia moderna. Escuchamos y luego comentamos aquí ya entrando en este tema. Nicole Aubrey, apenas de 16 años de edad, se encontraba ya casada. Después de varias pruebas de la iglesia y doctores, se determinó que realmente estaba poseída. Nicole lanzaba carcajadas que aterrorizaban hasta al último testigo. La joven terminó el exorcismo destrozada físicamente, incluso con huesos rotos y heridas graves. Poseída por Belzebú y 29 otros espíritus malignos, según las mismas crónicas. La posesión duró en total nada más y nada menos que tres meses. Mientras Nicole estaba acostada en un estado de letargo no natural, un padre de nombre Mota colocó el santísimo sacramento en sus labios y al instante, el hechizo infernal fue quebrado. Bien, estábamos con el caso de Nicole Aubrey, ¿no? Esta chica que fue uno de los primeros casos registrados en la oficialidad dentro de nuestro mundo moderno, ¿no? Más o menos, ¿cómo se instaura estos procedimientos, Javier, sobre todo en el caso de la iglesia católica? Bueno, felizmente no cayó en manos de los islámicos, porque los islámicos tienen un procedimiento que se llama rugia, que es el exorcismo de los yin, que son los espíritus malignos, y en algunos casos disuelven los versos del Corán en solución salina y se le inyectan a las personas, y después les agarran a golpes, porque dicen que estos espíritus no sienten dolor, entonces los agarran a golpes hasta que mueren las personas. Así que esta felizmente cabió en manos de los católicos, que tienen un procedimiento. El procedimiento que sigue la iglesia católica ha variado, porque originalmente estaba escrito en el capítulo 12 del libro romano, que es donde estaba el procedimiento antiguo, Pero el Vaticano II, en el año 1999, Juan Pablo II firma un nuevo tipo de exorcismo. Pero el exorcista más famoso que hemos tenido en la iglesia católica es el Padre Amort. Y el Padre Amort decidió que él no iba a seguir los lineamientos de Juan Pablo II, porque eran demasiado lights, y que él se iba a abrazar al rito antiguo, que tan buenos resultados nos había traído. Entonces está el Padre Amort haciendo estos exorcismos tradicionales, en los cuales expulsa a Alemonia en nombre de Cristo. Ahora hay una división, hay varios tipos de exorcismos, pero creo que hay dos grandes divisiones dentro de esta práctica del exorcismo, ¿no Javier? Sí, ahora lo interesante es mirar los casos desde el punto de vista clínico. Podemos mirarlos desde el punto de vista sociológico y cultural, pero también hay que verlos desde el punto de vista clínico. Todo este grupo de casos de chicos y chicas que a partir de los 14, entre los 14 y 16 años, que coincide justamente con la adolescencia, la pubertad, que comienzan a tener estos síntomas, si te das cuenta son gente que vive en entornos muy católicos, que han sido criados con toda esta imaginería, y que de pronto comienzan a sentir en su cuerpo, secuestrados por las hormonas, los deseos que no pueden controlar, tienen erecciones, se masturban, que eso también es una cosa negativa y que han escuchado todos los mingos de parte de los padres y de los curas, que eso está mal. Muchos de estos chicos también han sido abusados, incluso por los propios padres, y luego cuando hablan y dicen, mentira, seguramente ha sido el demonio el que ha abusado de ti, y entonces le terminan creando esta situación y llevándolos a unos ritos en los cuales responden de esa manera violenta. Ahora, cuando tú mencionas esto de, hay un perfil, chicas muy jóvenes, adolescentes, un entorno religioso muy fuerte, me hace recordar el argumento de Carrie, o sea, la mamá, esta mamá religiosa que está atrás de prohibiéndole cualquier interés sexual, y bueno, ya la parte de ficción viene después, pero es muy similar este patrón que se repite. No todos los casos vienen de ese cuadro, Hay otro tipo de casos que responden al cuadro típico de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un cuadro clínico que tiene una serie de síntomas, que son alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, hay delirios paranoicos y delirios con deterioro cognitivo, hay deterioro emocional. El 1% de la población sufre de esquizofrenia, lo cual da una serie de teorías que dicen que en realidad las poblaciones conservaban a este 1% que tenía esquizofrenia, como los chamanes que nos podían comunicar con el más allá. Pero la esquizofrenia es un cuadro de trastorno mental que tiene orígenes genéticos, se hereda, hay un gen que es el 22Q112D2, que tiene una correlación casi no causal, pero casi total, con las personas que sufren de esquizofrenia. Y hay una cosa interesante, que casi todos los delirios esquizofrénicos, yo hice mi tesis sobre esquizofrenia, casi todos los delirios de esquizofrenia tienen dos contenidos principales, la religión y el sexo. Y obviamente muchas veces mezclados, ¿no? Gente que siente que hace el amor con Jesús, o que viene Dios y lo masturba, o que vienen los íncubos y tienen sexo contigo mientras duermes, y ese tipo de cosas, ¿no? Y otro punto interesante es cómo los medios informan sobre estos hechos, ¿no? ¿Nos gustaría escuchar, repito, un poco esto de que salió en Canal 5 y luego lo comentamos? Esta imagen está dando la vuelta al mundo. Se trata de un joven que sufre una especie de ataque en un supermercado. La gente huye. Y al final de esta escena, unos papeles caen de la nada del estante. Claro que muchas de las posesiones demoníacas llegan con fuertes gritos, cambios de voz, insultos y fuerza sobrenormal. En Argentina, esta mujer deja dudas y sufre de serios delirios mentales o ha sido poseída por un ente. Esta comunidad cristiana intenta recuperarla sin ayuda de la medicina. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuánto influye, digamos, ese entorno cultural también sobre la persona reacciona de esa forma? Dicen, no, habla, habla de una manera rara, es una voz de, no, hace voces en otros idiomas. ¿Cómo se explica esto, Javier? Bueno, el primer caso que vimos en el video, en realidad, el chico parece estar sufriendo un ataque de epilepsia, que es lo más probable. Golpean en algún momento la góndola y, claro, el papel higiénico se cae al piso, ¿no? Y luego hay mucha repetición. Cuando uno ve ciertos comportamientos, luego cuando cree que le está ocurriendo también la posesión diabólica, además es muy fácil, ¿no? Echarle la culpa al demonio de lo que a mí me pasa, en vez de asumir la responsabilidad de que, oye, estoy arrecho y quiero tirar. No, como esa cosa me está pasando y prefiero echarle la culpa al demonio y que si mi padre me ha descubierto masturbándome o teniendo algún tipo de cosa o sabe Dios, mejor, obviamente, le echo la culpa al demonio y voy a copiar lo que está sucediendo, ¿no? En 1973 hubo una película dirigida por William Friedkin que se llamó El exorcista y después de la cual han venido muchas otras, ¿no? Que estaba basada en un libro escrito por William Blatty en 1971 y que se basaba en el caso de un chico de 14 años de 1949. A partir de eso se han multiplicado la cantidad de casos. Entonces hay ya en cada país una cantidad enorme de padres que se dedican al exorcismo. Yo mismo tenía un amigo que en realidad lo que tenía eran unos problemas psiquiátricos espantosos y tenía a su exorcista de cabecera. Entonces cada vez que se sentía que estaba en descontrol de lo que le venía en la cabeza o lo que quería hacer, se quería drogar, tirar o cualquiera de estas cosas y llamaba a su exorcista de cabecera. Entonces se iba el exorcista y lo escupía, le echaba el agua bendita y le rezaba. Todo el show completo. Incluso hasta el COVID es un demonio. No dice una señora en la equipa que el COVID es un demonio. No lo hemos escuchado como 20 veces. Claro, pero en realidad desde el punto de vista clínico eso es peligrosísimo porque ahí lo que estás haciendo es reforzando esta idea de que primero que la responsabilidad no es tuya, segundo que estás poseído por un demonio, tercero que existe un demonio. A ver, por favor, no existe Dios menos de existir el demonio. Y entonces lo que estás es reafirmando y dándole toda una base cultural para que sigan engañándose de esa manera y obviamente no van a salir nunca del problema. No van a asumir su propia sexualidad, no van a asumir su responsabilidad y no van a asumir que la sexualidad, las hormonas, la maldad, lo bueno, lo malo, la angustia, la depresión, todo eso es parte de nosotros. Mucho más en el caso de las personas que sufren esquizofrenia, que no tienen conciencia de la enfermedad. Las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, las ven tal cual te estoy viendo yo a ti. O sea, no es que las ven borrosas, con eco. No, te ven igual que a ti. Y a Dios lo ven y al diablo lo ven materializado, no en transparencia y con la voz tal cual, así como tú tienes ahí a tu Miguel Voce de Plástico. Claro, pero te podía decir, Javier, pero hay una escuela incluso de exorcistas, ¿no? Vamos a escuchar la nota de los exorcistas en Italia y luego la comentamos aquí. En Roma, el cuartel general de los exorcistas del mundo. Es el único lugar del mundo donde se imparten cursos de exorcismo. 1.400 alumnos de 35 países. Este sacerdote español imparte clases de ángeles y demonios para religiosos y laicos. La única condición, pagar los 250 euros que cuestan los 5 días de curso. Hay entre 100 y 150 alumnos de varias nacionalidades, también algunos de España. ¿Y de cuántos demonios llega a hablar en sus clases? No hay un dato cuantitativo sobre el demonio. Lo único que sabemos por la Biblia que dice, estultorum numerus est infinitus. El número de los tontos es infinito, eso sí lo sabemos, pero de demonios no. No sabemos cuántos diablos hay en el mundo, ¿no? De los estúpidos, sí. Javier, ¿qué puedes comentar al respecto? Pero si no existe el diablo, entonces, ¿qué nos están ofreciendo en esta escuela? Primero que el padre Pedro Barrajón está cobrando 250 euros por 5 días a una media de 150 alumnos, está ganándose 37.500 euros, que son como 40.000 dólares líquidos. ¿Por qué estos malditos no pagan impuestos? O sea que es un súper negocio el exorcismo, obviamente. Es una maravilla. O sea, ¿por qué no inventamos una religión? Ya estamos acá haciendo radio. Ya tenemos acá el sumo sacerdote al lado. Podemos empezar un negocio. Por favor, hay que invertarnos una religión y comenzar a vender exorcismos. Este exorcismo de Dios, te saco al Dios que te han metido. Porque, ojo, cuando te bautizan, el bautismo es un exorcismo también, ¿ah? Claro, claro, claro que sí. Mucha gente no toma conciencia de eso, ¿no? Claro que sí. Sí, y hay una cosa, aquí hay una cosa que hay que corregir sobre la cantidad de demonios a este señor Barrajón. El demonólogo más reputado, Ay, la palabra reputado me encanta. El demonólogo más reputado de la humanidad es Corrado Balducci. Y en este libro con el Baphomet en la carátula sostiene que hay un millón setecientos cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta mil ciento setenta y seis demonios en la tierra. Están sensados, incluso. Está mejor que lo del INEI. Pero espérate, yo hice mi regla de tres, porque yo he hecho mi tarea, pues. Hice mi regla de tres con la cantidad, entré a la página web para ver cuánta gente hay ahorita viva y cuánta gente naciendo. Y eso da que más o menos hay 22% de demonios frente a la cantidad de la humanidad. O sea, más o menos a un demonio cada cinco personas. Eso no me parece justo. Yo quiero mi demonio para mí solito. ¿Qué me va a tocar? ¿Un quinto de demonios el día que me posea? Y además hay gente a la que le posee legiones de demonios. ¿No te acuerdas que Cristo saca a un tipo y le saca a una legión de demonios que las hace meterse dentro de los chanchos y los de barrancas? Es verdad, eso es verdad. Y vamos a escucharlo más adelante también en otro caso súper popular. Eso es acaparar. Eso es acaparamiento y está fuera de la ley. Un demonio por persona. Javier va a ser su plantón mañana a pedir su demonio para todos. Demonios para todos. Claro. Vamos a hacer un breve corte y volvemos aquí en Paranormales. Está sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM. Estamos conversando con Javier Ponce acerca de las posesiones demoníacas, los demonios. Y antes de la pausa había dicho que va a pedir un bono universal diabólico. O sea, un diablo para cada uno. Esa es la campaña de Javier Ponce que se inicia hoy en Paranormales. Pero bueno, antes de seguir conversando del tema, vamos a escuchar el famoso caso de Emily Rose. Annelise Mitchell creció como una niña normal. Pero a partir de los 16 años, su vida comenzó a cambiar drásticamente. En ese momento, este comportamiento fue atribuido a violentos ataques de epilepsia. Annelise se aterró, ya que en ese momento no le cabía la menor duda de estar poseída por el demonio. La familia sintió que el mundo se les venía encima cuando escucharon algunos de los nombres de los demonios que habitaban el frágil cuerpo de la joven. Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler. Las sesiones de liberación sobre Annelise Mitchell comprendieron desde septiembre de 1975 hasta julio del 76 al ritmo de una o dos veces por semana. El 30 de junio de 1976, cansada, con neumonía y devastada por los estragos de la inanición, Annelise Mitchell perdió la vida inmersa en una fiebre muy alta. Bien, escuchábamos el caso de Annelise Mitchell, que llevaron al cine con el nombre del famoso caso de Millie Rose, que fue éxito de taquilla y todo. Bueno, lamentablemente esta chica tuvo un final bastante trágico y penoso. Javier, en este caso, ¿qué cosa pasó con esta chica exactamente? ¿Qué es lo que sufría? ¿Qué padecía realmente? Mira, ahí tiene que haber habido, de todas maneras, abuso y tiene que haber habido un cuadro de anorexia. Ahora, el DSM-5, que es el manual diagnóstico de enfermedades mentales, se han repetido a partir de las películas tantos casos que ahora hay un trastorno disociativo por trance o posesión. Es decir, hay un cuadro que ya tiene una serie de características de gente que entra en estos cuadros de su gestión, en los cuales creen que efectivamente están siendo poseídos por un demonio y que no aceptan otro tipo de tratamiento que no sea un exorcismo. Entonces, recurren a exorcismos después de haber pasado por tratamientos psiquiátricos, tratamientos psicológicos, porque tengan en cuenta que, obviamente, los psicólogos y los psiquiatras, si no es con la ayuda, la colaboración y la fe del paciente, a veces no podemos llegar a nada. Entonces, el paciente exige un exorcismo y esto es lo que muchas veces pasa. Este es particular porque decía en la nota que tenía el espíritu de Hitler, de Nerón, de Lucifer y Caín. O sea, las tenía todos dentro de esta chica. Ese fue el diagnóstico. No le faltó nada. Tenía el puente y la alameda. Todo, todo. El diagnóstico. Está horrible, ¿no? Lo que decías. Muchos, muchos, acaparando demonios dentro, ¿no? Sí, pero además se supone que las personas muertas, eso ocurre con los judíos. Se supone que los judíos sí pueden ser poseídos por el espíritu de una persona que se ha muerto y que no ha llegado a concluir su misión en la vida. Los católicos, no. Los católicos se supone que los poseen demonios. Es decir, parte del ejército de Lucifer, del príncipe de las tinieblas. No te poseen personas muertas. Las personas muertas pueden habitar en tu casa como espíritus, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. O sea, un caso en el que alguien diga que ha sido poseído por Hitler... Sí, muy particular, ¿no? Me hiciste acordar, alguna vez aquí conversamos con el doctor Guillermo Latt sobre Santa Rosa de Lima, ¿no? Y él, dentro de... Escribió un artículo interesante donde planteaba una hipótesis que Santa Rosa pudo haber sufrido un abuso precisamente, ¿no? De muy pequeña. Y eso la había llevado de pronto, o podría haberla llevado, a todos esos trastornos que se vieron después, ¿no? Y que, bueno, están relacionados con la religiosidad y todo este rollo santo. Pero que podría ser un ejemplo que podría, digamos, encajar en este problema, Javier. Mira, hasta hoy, incluso, siglo XXI, cuando una mujer o un niño es abusado, el niño se culpa a sí mismo. La niña se culpa a sí misma. Yo soy culpable porque me ha pasado esto a mí. Esto me ha pasado porque yo soy mala. Entonces, hasta que llega a entender que no es su culpa, sino la culpa es del agresor, hay un proceso muy largo. Hoy, que tenemos toda la información y las redes y el acompañamiento y los avances del feminismo y de la empatía y todo lo que se ha avanzado. Imagínate, en la época de Santa Rosa, si esta niña fue abusada, obviamente ella debe haber pensado que ella era la que estaba mal y tenía que expiar esa culpa y esa mancha. Y, entonces, ¿qué cosa era lo que tenía a la mano? Los silicios, el autoflagelo, yo soy mala. Y, claro, eso luego termina siendo como una imagen de santidad y pureza porque lo que quiere es llevar a su cuerpo, aunque sea la fuerza, hacia el bien. Porque lo que consideran malo y negativo está siendo habitado dentro de su cuerpo o la han poseído. Entonces, sí, podría ser una explicación. Ahora, estamos simplemente conjeturando porque no la hemos conocido a esta persona, pero estamos tratando de entender qué podría haber sucedido con una persona que es abusada, que tiene mucho contenido católico. En esa época de la colonia, sí, podría encajar definitivamente en eso. Bueno, así como hay la escuela de exorcistas, por un lado, también existen los famosos grupos satánicos, ¿no? Y dentro de eso, el personaje de Anton Lavey es un personaje conocido, curioso, ¿no? Vamos a escuchar sobre él y lo comentamos aquí. Howard Statton Lavey nació en Chicago, Illinois, en el año de 1930. El 30 de abril de 1966, fecha en la que se celebra la noche de brujas en Europa, Lavey fundó la iglesia de Satanás. Además, proclamó que ese día era el Ano Satana, o bien, el primer año de Satán. Tras fundarla, los medios comenzaron a hablar de Anton Lavey, dándole el mote de El Papa Negro. Él mismo comenzó a presidir bodas y bautismos satánicos. La vida del Papa Negro finalizó un 29 de octubre de 1997. En su tumba se lee el siguiente epitafio. Solo lamento las veces que he sido demasiado amable. Solo lamento las veces que he sido demasiado amable. Dice que decía en el epitafio de Papa Negro, ¿no? ¿Qué diría en tu epitafio, Javier? ¿O qué va a decir? No, este señor, en realidad, escribió un libro que lo llamó la Biblia satánica. Pero, bueno, la Biblia del Diablo, en realidad, es un libro que se llama el Códex Giga. Se ha escrito un monje que comete una serie de irregularidades y promete, para salvarse de la muerte, escribir un libro sobre toda la historia de la humanidad, que contenía todo el conocimiento en una sola noche. Y cuando llegan las 12 de la noche y no lo puede hacer, pide ayuda al diablo. El diablo lo ayuda, pero a cambio le dice que lo retrata. Entonces, es uno de los primeros retratos del diablo, que es en el Códex Giga. Si pueden buscarlo, es lindo. Pero este señor, en el satanismo actual, él es solamente una referencia histórica. El satanismo actual es más parecido al ateísmo. Ya no cree en Satanás como un ente sobrenatural. Es simplemente una imagen, una metáfora del pensamiento crítico. Es una metáfora de la ciencia, de la lucha contra las pseudociencias y de la razón frente a la obediencia de la fe. Existe una iglesia satánica del Perú. El satanismo actualmente es una corriente ateísta, de pensamiento crítico, que promueve la empatía, promueve la bondad y promueve la libertad de expresión y la libertad sobre tu propio cuerpo. Sale obviamente del cristianismo, porque el cristianismo aparece de Dios. Pero para que avance la historia, lo que tiene que hacer, si no, seguiremos ahí flotando en el paraíso como una especie de ángeles así absurdos. Entonces, para que la historia avance, tiene que meter el elemento disociativo. Y ahí aparece la imagen de la manzana, que es el conocimiento, la razón, y aparece el diablo que tienta a Eva. Básicamente, en la actualidad, estos grupos son alegóricos. Es decir, no es que van a secuestrar gente y sacrificarla, ¿no? Estos rituales con velas y de comerse a sus hijos. No, en lo absoluto. Es más, se condena a todo tipo de maldad, se condena a todo tipo de abuso. Lamentablemente, que se supone que estamos en un estado laico, no permiten la inscripción de estos grupos como iglesia. Porque en el decreto supremo 29.635 del 2016, que firma Ollanta Humala el 19 de julio, o sea, muy poquito antes de salir, casi a las patadas, firma un decreto supremo en el que dice que no son consideradas entidades religiosas las dedicadas al desarrollo de los ritos maléficos, cultos satánicos o análogos. O sea, primero que está diciendo que existen los cultos maléficos y satánicos, o sea, está implicando la existencia de esto. Y segundo, que está yendo en contra de lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que es que la ley tiene que ser igual independientemente de tu idioma, religión, opinión, etc. Y en el artículo, y en el inciso 3 del mismo artículo 2, dice que hay libertad de la conciencia y de religión en forma individual o asociada. Pero, sin embargo, a la iglesia satánica del Perú no se le permite inscribirse, igual que no se le permite tener el estatus de iglesia. Correcto. Vamos a darle pase a Kiyomi y a Adrián también alguna consulta acá a nuestro invitado antes que se nos acabe el programa. Estaba escuchando a Javier y creo que los evangélicos o algunas iglesias no han hecho bien el cálculo porque en las sesiones que yo he visto ellos de sus cultos, de pronto el sacerdote o quien oficie, ministro o quien sea que oficie, de pronto empieza a sacar demonios por cantidad de todos. O si ves a toda una masa como entrando en shock, hablando lenguas, tirándose al piso, revolcándose y cada uno tiene como cinco demonios. Y el otro día vi un exorcismo de una vagina. O sea, estamos hablando ahora, poseen partes del cuerpo. Por partes, Nora. No voy a necesitar un brazo, me voy a exocitar una pierna. Entonces así, por favor, Javier, ¿qué está pasando? Fíjate que es sintomático que el demonio está en la vagina. O sea, que es justamente la parte que desea, que urge y que te obliga a cometer lo que ellos llaman el pecado. Pero bueno, ¿cómo que tantos demonios son unos acaparadores? ¿Y nosotros para cuándo queremos nuestro demonio para que haya, como dice Iván, la inmunidad de rebaño? Puede ser, puede ser. Porque mira, en México ocurre esta mujer que fue poseída también así, casi, casi, casi hurtadilla. No vamos a escuchar esta nota desde México. Alguna vez la pasamos acá, pero vale la pena volver a pasarlo para comentarla. Mi esposa vivía en una cama y yo dormía en otra, porque eran varios cuartos. Un duende, pues ya me había hecho el amor y qué bonito sentía. Y un día le dije, viejo, ¿por qué los cuentas en la noche a mi cuarto? ¿Estás loca? No, sí, me hicieron el amor bien bonito. Oiga, pero a ver, señora, ¿cómo que no se dio cuenta que no era su marido? Obvio, si se lo hizo bien bonito, no era su marido. Bueno, ahí escuchábamos esta señora que fue poseída por un duende demonio. Y le hice el amor bien bonito. Bien bonito, como no se lo había hecho a su esposo. Claro, el esposo la tiene abandonada a la mujer que, ¿cómo va a reclamar? Oye, anoche viene un duende. Entonces, aunque sea porque por ir a tomar posesión de lo que él le pertenece y su obligación, el tipo habrá reaccionado, no sabemos. Hay que seguir el caso. Es un misterio, pero esto no hay que hablar de este fenómeno de los incubos y los sucubos, que también es parte de la historia, es retratada incluso en cuadras, en pinturas. Sí, los incubos son los demonios masculinos que te hacen el amor mientras estás durmiendo o mientras estás en esta etapa así medio parálisis de sueño. Y los sucubos son los demonios femeninos que también tienen sexo con las personas. Entonces, a veces, pues, la gente debe haber tenido sueños húmedos, que no debe haber podido más con la represión y hizo bandos, masturbaba o algo así, y entonces imaginaba que era algo que los estaba abusando, ¿no? Un poco como los abusos, las abducciones de los aliens también. Yo creo que por ahí va también. Hay otra cosa muy curiosa que sí quiero recalcar, que es lo que me entiendes también, que es estas expresiones populares, ¿no? Cuando alguien hace algo violento y dice, se me metió el demonio, ¿no? O cuando alguien está borracho y agrede de pronto a su esposa, a sus hijos, dice, no, es que estaba con los diablos azules, ¿no? O sea, tiene mucho que ver en este lenguaje popular, coloquial, la idea de, no es mi culpa, es culpa de acá, del señor que está a mi lado, que se me metió y me obligó a hacer tal cosa, ¿no? Es un poco, como tú decías hace un momento, quitarnos de la responsabilidad moral de nuestras acciones. Sí, es no asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer y de lo que queremos hacer, ¿no? En realidad, por eso es que también la gente opina en grupo. La opinión en grupo y la opinión en masa, lo que te da es la flojera de pensar, la flojera de investigar y la flojera de no construirte una propia opinión. Y como, en realidad, cuando tienes una opinión distinta, puedes ponerse en peligro tu posición en el grupo, lo mejor es callar la boca. Y bueno, yo hice esto, porque todo el mundo lo hace, pero la culpa es del demonio, estuve con los diablos azules y buscando un poco como la excusa frente a un juicio del otro, ¿no? Correcto. Yo tengo una última pregunta que creo que es fundamental, que es, ¿por qué los ateos y escépticos no somos poseídos, abducidos, demoniados? No nos pasa absolutamente nada, qué aburrido, ¿no? Sí, además aquí en cuarentena. Yo estoy en cuarentena encerrado hace más de 100 días y no me posee nadie, no tengo a quién poseer, por favor. Algún demonio que... Voy a hacer una invocación. Porque, claro, cuando uno invoca al demonio, ya no es posesión, pues es un pacto. Pero yo quiero que me posean, que vengan volando por ahí, los cíncubos, los zúcubos, y me hago una orgía. Por favor, esta noche voy a utilizar Radio Canto Grande para hacer una súplica. Vas a invocar a Hitler, Nerón, Caín, a todos. Sí, y a Diamanda Galás. Voy a poner música a Diamanda Galás, litanías de Satán, para que comience, por favor, a venir. El marco musical, también, no te olvides, que es muy importante. Exacto. Javier, muchísimas gracias. Y a todos. Sí, Adrián, Adrián. ¿Alguno de nuestros oyentes tiene un familiar que siente que está siendo poseído, que escucha voces, cosas por el estilo, qué tenía que hacer, o sea, qué llamar, qué hace? Bueno, lo primero es ir a buscar ayuda de algún profesional de la salud, que vaya donde un psicólogo, que vaya donde un psiquiatra, que le descarte la enfermedad mental y que trate de averiguar cuál es la teatralización que está haciendo a través de esta supuesta posesión. Las posesiones demoníacas no existen. Lo que uno hace a través del teatro de la posesión demoníaca es teatralizar las cosas que a uno le está pasando, las cosas que uno no puede asumir, las cosas que uno no tiene la valentía de contar y no tiene tampoco las herramientas para manejar. Entonces, las traduce culturalmente en posesión demoníaca. Ahí lo que hay, de todas maneras, es un problema clínico que puede ser de orden psiquiátrico, como la esquizofrenia, o puede ser de orden psicológico, como algún problema de abuso, o que simplemente no quiere asumir y no puede manejar las hormonas porque está rodeado de un entorno muy católico y represivo. Hay que tener bien en cuenta que las posesiones demoníacas siempre ocurren en estos ambientes católicos. No nos ocurren, pues, a los ateos, a los que no creemos en nada, o los que tenemos un entorno laico, no ocurren las posesiones. Traducimos esas sensaciones negativas con las referencias científicas que tenemos. Entonces, lo que hay es que ayudar a esa gente a que traduzca esa teatralización en términos reales para que pueda ser ayudada, porque si no, se va a poder someter a miles de exorcismo, y el exorcismo lo único que le va a dar es una ayuda para tener un poco de fuerza de voluntad y contener ese y reprimir esos deseos, pero que de todas maneras van a volver a salir. Por eso es que esa gente se pasa, pues, 30 años exorcizándose y nunca logra ningún efecto, y el diablo sigue ahí metido. Correcto. Javier, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Ha sido muy didáctico, como siempre. Nos queda corto el programa, siempre comportamos contigo. Y nada, muchísimas gracias, Javier, y esperemos que esté bien y, bueno, y que el diablo escuche tus invocaciones. Gracias a ustedes, gracias a la Sociedad Secular Humanista, gracias Kio, gracias Adrián, y muchas gracias, Andy. Perfecto, Javier, que como siempre ha sido un gustazo. Ah, y no nos olvidemos que este programa viene por oficio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Quimera Internacional. Que acaba, sin disparar, nos tiene moral y es difícil desafiar, te gusta y todo lo da.